Gracias por los aplausos. Punto siguiente es... Ahí la melodía, no lo tienen, sí lo tienen, sí lo tienen ahí los maestros. Ahí va a ir de un lindo, así es. Vamos a tener entonces el punto siguiente donde van a bailar las gemelitas cumpleañeras del día de hoy, juntamente con sus respectivos padres y los hermanos también. Pedimos entonces que pase la familia Pérez. Ahí vienen, fuertes los aplausos. Ahí está la familia. Bueno, y con este bonito son vamos a tener el baile de las cumpleañeras, por supuesto, sus respectivos padres y también los hermanitos y las hermanitas. Bien entonces, maestro. Y suena y así bailan los respectivos padres de las pequeñas gemelitas. ¡Eso! ¡Omni! 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 ¡Gracias!